Buenas, mi nombre es Adrián de Jesús Caraballo de Hoyo. Estudio en la institución etnoeducativa Santa Cruz de Ilote. Pertenezco a grupos de investigación exploradores de mar, Chelonia Amida. El archipiélago de San Bernardo es un conjunto de nueve islas costeras pertenecente a Colombia, ubicada frente al Golfo de Morrosquillo en el Mar Caribe, con una superficie aproximadamente a 213.3 kilómetros. Administrativamente el archipiélago pertenece a Cartagena, extensión de la isla Boquerón que pertenece a San Onofre. Está compuesto por nueve islas, Cabruna, Boquerón, Mangle, Isla Palma, Panda, Saizén, Isla Múcura, Tintipán y un islote artificial.